Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego. Sí, 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 nuevamente, señoras, señoras, señoritas, señorines, Radio Escuchas, de esta famosa broadcasting de Pilar, Radio Más Pilar, 88.9 MHz, o en su distinguido radiomaspilar.com.ar, donde quieras. Bonita broadcasting. Debemos decir que, pese al complot, después de mencionar ciertos sitios que mencionamos, Hay una conspiración. la mufa de algunos personajes que vimos pasar por acá y otras circunstancias. ¿Puedo dar nombres? Estamos de nombres. El señor Merluza Juárez. Merluza Juárez. Acá presente, se asomó, ni bien se asomó acá al estudio, se cortó la luz. Bueno, por las dudas, Urfuru, vayamos a los bifes. Vayamos a la arañita, que está de moda en las parrillas. Sí. Hoy tenemos un programa ya verán especial. Puede haber baches, puede haber atentados. Me gustó el corte igual a mí. El corte vino bien, porque usted dijo, vamos a hacer un poquito de no sé qué, y ya... Fue cuando mencionamos a la ballena azul. La ballena azul también mencionamos. Ahí está, está por acá. No. Epa. Quedó a media luz todo, sí. Medio a luz. Todo a media luz. Bueno, entonces saludamos a María Alejandra Pérez, que es una de las oyentes que está en este momento en la ciudad de Roma. A Carla Conte. Está el señor Aldo Villagrosi Crotti. Aldo, ya largamos con tu poema. Ah, ¿lo va a leer en italiano o lo va a leer en castellano? No me animo. No se anima al italiano. Bueno, dele, dele. Arránquelo. Me gustaría algo de fondo, si el operador puede ponerme. Ah, sí, pero ¿qué quiere? No le pidió con enteración. Vangelis, alguna de Vangelis. Ajá. Es muy melifluo, ¿no? Vangelis. Es melifluo, pero capaz que viene bien. Está bien, ¿no? Está bien. Instrumental, sí, instrumental. Alguna cosita así, como para que romántico, italiani. Ahí está, mirá. A ver, mirá. Ahí viene, ¿eh? Aldo. Aldo, bueno, Aldo, Aldo nos mandó un mensaje. Están vivos. A ver, a ver si le gusta esto, Rupuru. Sí. Mire, le viene perfecto esto. Aldo, Villagros y Croti. Su poema El Río. Hay algo misterioso incluso para mí que no creo. Sí, lo hay. Pero todo se mueve en el río, así que también mi incredulidad se mueve y se convierte en misticismo lírico. Estoy en la orilla del río después de un rato. Es la tierra la que se mueve y curiosa paradoja. ¿A dónde vas? Le pregunto a un insecto y me mira con desprecio y sigue volando. ¿A dónde vas? Entonces le pregunto a un sapo y él tampoco es tan amable. Lo que quieren es estar solos y yo los entiendo. Claro que los entiendo. Eso es lo que ahora se ha ganado en el río. Solo tengo que hablar con las piedras o rasgar una hoja de hierba. Había sido un otro y pensé en cómo cruzarlo. O cómo morir allí ahogado. Cómo encontrar peces. La erosión lenta. Toma, deposita, quita. Y es la paradoja de la civilización. Tirar algo en el río y pensar que se ha ido para siempre. De hecho, acabas de dejarlo en espera de aquellos que están próximos. ¿Por qué no dice? ¿De dónde lo leyó ese poema? Acabo de leerlo de la antología poética Oír ese río. Sí. Antología de los cinco continentes. Ah, sí, claro. En la cual intervienen una bocha de poetas. 126 poetas, señor. 126 poetas, dedicándole cada uno un poemilia al río que más aman. Ah, muy bien. Charpentier Esteban arroba gmail, era. Cuando quieras, después voy a buscar, voy a poner la contraseña. ¿Dónde nos puede ver la oyencia? La oyencia nos puede ver en Facebook, en Facebook Live, en el grupo de En Serio. Creo que estamos al aire, o no sé si ahí, o si estamos en Radio Más Pilar. En Radio Más Pilar. Radio Más Pilar en Facebook. No me lo podés compartir de En Serio, no. A veces que sí. A veces se podía y a veces no. Entonces, porque el señor Rupuru, mientras busca eso. Mire, nosotros somos unos desfachatados. Y con todo respeto, Aldo, ¿en qué página estaba, señor? En Italia. En la página Italia. Como somos un poco desfachatados, y con todo respeto, Aldo, a de Tucumán nos están escuchando. Mire, voy a leerle el mismo poema de Aldo Villagrossi, creo que en italiano. Usted, pásame, hagamos uno y uno, dale. Un verso, un párrafo y párrafo, dele. No, vamos a meter la pata mal. No importa, usted me lo pase. Bueno, espere, espere. A ver, espere. Esto es Radio Verdad, espéreme un segundo. Ahí estamos. Voy a buscar otro libro. ¿Va hasta el auto afuera? Bueno, mientras tanto, este bacho lo auspicia a Ginebra Balls. La mejor Ginebra del Abasto y de Balvanera. Mientras tanto, anuncio Maldita Ginebra en la zona de Balvanera. Para ir a ese inmundo ciclo de poesía, pueden conectarse conmigo en el Gmail Maldita Ginebra, todos juntos, MalditaGinebra, arroba gmail.com. Ahí le damos la data de dónde estamos haciendo Maldita Ginebra, los jueves pasada casi la medianoche. Así que, mientras tanto, Esteban se acaba de tropezar y se acaba de caer mientras había ido a buscar el otro libro. Ahí lo están levantando ante la gente. Qué amable es la gente. Gracias, gracias. Ah, se es Ginson. Sí, se es Ginson. Sí, sí. Ah, aparte tenía su cosita en el hombro. Mientras tanto, vamos a leer un poema. Cortame el sonido de fondo. Voy a leer un poema. Mientras tanto. Para los amigos italianos que están escuchando, un poema dedicado a Pasolini. Ah. No, vamos, vamos. Creí que estaba todavía... Vamos con... Esto, señores, tengan en cuenta que esto no lo tienen que hacer en sus casas. No. Nosotros contamos con la autorización explícita, implícita más bien, del señor Aldo Villagros y Croti, que a partir de este momento nos tachará, nos bloqueará del Facebook y de cualquier lugar donde... Pero si la otra vez le dimos uno en Indonesia y casi a Jakarta y casi nos mandan el pasaje en la vida, ¿te acordás? Sí, queremos decir... Y nos entendieron encima. Queremos decir a todos aquellos... Nosotros somos bilingües, trilingües. Por ejemplo, que tenemos 5.000 oyentes en Italia en este momento. 5.800. 5.826 oyentes en Italia. Ah, 200 se perdieron en el corte. Sí, 200 en el corte. Que nosotros no sabemos hablar italiano. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una paparruchada, una auténtica paparruchada que no debe hacer nadie ni repetir en sus casas. Con la debida disculpa, señor Aldo Villagros y Croti, su poema Écolo... No se se equivoque. ...de la antología Oire ese río, que la pueden comprar acá en el stand de autores locales. Lo pueden comprar ahí. Señores, Écolo. ¿Cómo es esto? ¿Se? ¿Cómo se dice? ¿Se es algo misterioso? Ah, bueno, bueno. ¿Se es algo misterioso, aunque para mí, que no se cree, si lo es, pero en el fiume todo se mueve, entonces también mi incredulidad se mueve y se convierte un misticismo lírico. Estoy en la esponda del fiume y después de un instante es la tierra que se mueve, curioso, paradoso. ¿Dónde vas? Le pido a un inseto. Él me mira con disprezo y continúa a volar. Y después lo accedo a un rosspú. Y también él no es tan cordial. Boclione se relacció en paz. Y le capisco. Y como se le capisco. Aquí, nos ha vinto el fiume. No me resta hablar así, ¿sabes? O si trabore un filo de erva si fuera un otro. ¿Vale pensado a cómo atravesarlo? ¿Como moriría? ¿Afogado? ¿O si cae en el pez? Lenta erosión, prende, deposita, porta via el paradoso de la civilización. Bota algo en el fiume y piensa que se me sea andado por siempre. En realidad, solo los ha dejado allí, en la tesa de aquellos que están todavía llegando. Y todavía, yo te quiero decir, ¡Viva Messi! Ahí vienen los bersagueris, vienen a buscarnos. Hay una comitiva de la Embajada de Italia que viene a pedir las correspondientes explicaciones. Y nosotros les tenemos que decir que esto... Lo que vale la intención, señor. Lo que vale la intención, exactamente. Sírvenos un poco más. Mire, sirva usted, señor. Mídalo porque después, en partes iguales, le pido por favor. Religiosamente iguales. Iguales, ¿eh? Sí. Bueno, el señor Aldo Villagros y Croti, que es nuestro corresponsal exclusivo en la ciudad de... ¿Dónde está la ciudad? Soncino. Nombrado por Maldita Ginebra, embajador plenipotenciario en Italia. Sí, usted ya me lo robó. Él es embajador... No, 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 de Maldita Ginebra es embajador plenipotenciario. Ah, ok, bueno. Tenemos un autor que se llama Stéfalo Lohri. A este no lo vamos a leer en italiano porque tenemos la versión de... Ya se sirvió, ya me... ¿Crees que había... Sí, sí, claro, sí, 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 no quedó parejo. En la división, claramente, el señor Ruspuru y... Estamos como los chicos que dicen con el caramelito. Sí, bueno. Viene, viene, viene. Le decía que... Esto que ven así... Hay alguna gente que no entiende por qué estamos haciendo estas cosas así, de esta forma, pero lo hacemos siempre así. Sí, entonces, vamos a leer... Perdón, Stefano, que posiblemente esté escuchando. Stefano Lohri. Ah, perdón. Es Iori, Iori. Stefano Iori. Sí, perdón. Perdón, Aldo, ahí va. Iori. Voy a leerlo yo primero en español el poema. Y después tenemos... ¿Lo tenemos ya en punta eso? Sí. Lo va a leer Aldo Villagrosi Croti, directo, desde la ciudad de Sonzano. Sino, en Italia, para, digamos, compensar lo que acabamos de hacer hace un ratito. Es decir, leer un poema en un idioma que desconocemos. Yes. Este poema se llama Deja tu tierra, sinfonía de la licencia. Ese debe ser el primer verso, me parece. A ver, bueno. Sinfonía de la licencia, tratando la creación, asonancia eufórica, soplando hacia el cielo que engaña al minero que cava en el verso. La firma en la parte inferior no será una mujer o un hombre. No es nada lo que escribe, con un bolígrafo alquimista y siempre da asombro. Se dobla y se rompe el mito efímero de la maestría. El tejido de hacer es un sueño inmenso. Doy la bienvenida sin prestar atención lo suficiente para arrebatar astillas de voces ruidosas. Cancelar tonos, énfasis, objetivos. En hojas de aire transcribo palabras. A continuación, sol, gráficos, fuente. Edítalos cuidadosamente. Paso por un tamiz, los cuento. Guardo... Espere que me perdí. Guardo en la memoria aquellos que sirven para el aliento redondo. Cuatro solo, desnudo. Yo los cruzo en el dorso de la mano. Muerte, nada, duda, esplendor. Silencio. Llora, lenguaje naciente. Voz alienígena, sin respuesta. De versos robados. Muerte en la boca por demasiada misericordia. Y el amor se rompe. Se enferma. Se derrite en la oscuridad infinita. Nada brilla. Baila el sabio. Danza. Él lo cree loco. Quien no oye dulce música que la abandona. Recuerdo no escuchado. Nota de infinito. El rabino Arón le fue preguntado. Lo que había aprendido de su maestro, el gran Mahid. Nada, respondió. No aprendí nada. El significado íntimo de la nada. Entendí que no soy nada. Y eso también son. Los márgenes de la nada no son claros ni oscuros. Sin embargo, tienen una voz delgado, inesperada. Al borde de la nada. Ciego es una lámpara encendida. En la deslumbrante oscuridad. La voz de la nada es un rugido de silencio. No sé si es este el que tenemos grabado. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Estefano Iori. El primero era. A ver. Novanta volte. Ah, novanta volte. Bueno, vamos con ese. Vamos a escuchar. Es otro. Vamos a escuchar entonces. A Estefano Iori. Ustedes es otro. ¿Qué van a pasar? No sé. Yo tenía acá escrito. A ver si está a noventa volte. Espéreme. Espéreme un cachito. Porque si no tiene a mano. A ver. Sí, pero acá no estaba primero. No, acá no lo tengo, noventa volte. Bueno. No importa. Vamos ese. Vamos con ese. Vamos con ese. Noventa volte. Noventa volte. Vamos. Novanta volte. Un folio de diseño. De Leonardo Tonini. Espera, espera, espera. Vamos, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Toma dos. Todo rodando. Toma dos. Todo rodando. A ver, noventa volte. Letra en castellano. La piolla en el spinetto. Ah, Leonardo Tonini es este que vamos a escuchar ahora. ¿Y por qué yo leía? Bueno, se ve que Leonardo Tonini no lo tengo yo acá traducido. Tengo a Stefano Ló y Ori. Está bueno. Bueno, vamos entonces a escuchar a Leonardo. Entonces, que ahí sí lo tenemos grabado por Aldo Villagros y Croti. Aldo no lo puede creer. Leonardo Tonini. Hola, nos saludan los chicos. Hola. Novanta volte un folio de diseño. De Leonardo Tonini. Cosí non doveva essere. Prendi dunque il mio partito. Nell'eventualità di un altro inizio. Abituati a pensare che l'evidenza è ciò che appare. Effetti di lampade al neon. Tra i rani, la solitudine, umida notte nel parcheggio, retaggio del piacere. Un senso che non sia dispaesamento. Voglio che costruiscano dappertutto. Che non lasciano niente al caso. Cemento e mattoni. E ancora asfalto. Proprietà privata. Questo è mio e questo è tuo. Niente di più divertente. E i giardinetti graziosi e finti. Il nostro unico satellite. Che fai tu, luna in cielo? Dimmi, che fai? Il signor Aldo Villagrosi Crotti. Estava ahí con su bonita voz. Que ha sido un éxito la voz de Aldo. Usted vio, Urspuru, usted no subió todavía o si subió. Estamos trabajando con mi departamento de imagen. Ah, sí. Mis asesores están viendo la posibilidad de que el excelente Aldo Villagrosi Crotti, que me ha traducido al italiano vocalmente, puede hacer mandado acá dentro de las redes que maneja mi séquito. Ah, su séquito de aduladores. Ah, su séquito de aduladores. Muy bien. Que en realidad son en este momento uno solo. Airadnit y Nimit. Ahora, claro. Ahora, sí. Le mando un beso grandote porque debe estar escuchando. A Sara la saludamos. Hola, Sara. Hola. Ahí Sara es nuestra fan número uno. Voy a leer un poema dedicado a los amigos italianos, los 8600. ¿Cuánto eran? Ahora subió. Subió. ¿Cuánto? 8600. 11.100. Bien. 11.100. Un poema dedicado a Pasolini. Ah, sí. ¿De quién es? Del señor Euruspur. Ah, usted. Usted va a seguir leyendo cosas suyas. Pero quiero dedicárselo yo, personalmente. Ah, mire. ¿Me permite? Sí. El ego, el famoso ego... ¿Por qué me hace señal de que... Camuflado. El ego camuflado dentro... Ah, ahí vos me pediste un poema mío, ¿no? Sí, sí. Ahora te lo leo. Sí. Sí, ahí ya. ¿Vio allá? Esa puerta me pidió un poema. ¿Usted me está tratando de arrastradizo y genuflexo? Genuflexo. Genuflexo. Bueno, está bien. Genuflexo, déle, déle. Lo reconozco. 11.200. Ya bajó, mire. Dicen que hoy firma su libro Susana Riobo. Susana Riobo. ¿En qué están? ¿En cuál están? ¿En cuál están, Amici? Cuatro islas. Están cuatro islas. Cuatro islas. Cuatro islas. Bien. Y también el señor Merluza Juárez, de la editorial Milena Cacerola. Sí. Milena Cacerola. Susana Riobo, ¿de qué es el libro ese? Un libro infantil, un picnic de Saturno. Decimos a Sara, que anda por ahí. Sara, anda a verla a Susana, que presenta en el stand de las cuatro islas. Y el señor Merluza Juárez, acá en cuesto stand del señor Milena Cacerola. Se trova, se trova cuy, se trova cuy. Dele, mientras yo después voy a leer nada más que a uno de los más famosos poetas italianos, usted... Bueno, si me lo van a denunciar. No, ahora yo no quiero. Arrastre su ego. Ahora me siento mal. Arrastre su ego por dos pesos. Ponga 20 centavos en la ranura y lea su poemita. Voy a leer otro. No, 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 no. Ahora voy a leer otro. No, 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 no. Ahora lee su porquerita. La gente va a decir, ay, un argentino le escribió a Gramsci. Voy a leer al señor Pier Paolo Pasolini. No, no, ahora lee el suyo. Lee el suyo que yo me voy a encargar de puntuarle su poema. A ver. En mi agenda llevo pa... Ah, ya está. Ya está. Va todo rodando. Toma dos, toma dos, toma dos. En mi agenda llevo poemas de Pasolini que bajado de internet. Y hojas en blanco muchas. Pienso en mi soledad como una hojarasca. En mi agenda este año no he escrito tu nombre y ya comencé a olvidar tu teléfono, la forma nubil de tu risa. Si mi agenda fuera un aeroplano sueña. Si la viera irse, oscura, ave de muertes, si no fuera la sombra que es. Pasolini murió asesinado, dice el prólogo. En una parte voy detrás de mi agenda por la avenida Corrientes. Ahora bebo un café, factor RH. Alergias, medicamentos contraindicados. En caso de emergencia comunicará. Sin azúcar, la luz de neón. A cesta, una apuñalada teatral a los solitarios. Miércoles. Wednesday. Cuarta. Cada vez que se abre la puerta tu fantasma vuelve a caminar entre las mesas. Mozo. Unaniz. Anoto en mi agenda. Pongo una ficha en la rocola. Vos bailabas muy bien. Un largo aullido humedece la palma de mis manos. Dibujo soles eclipsados. Los mismos árboles. Sin hojas. Sin raíz. Escribo y tacho tu nombre diez veces. Diez veces. Usos horarios mundiales. Islamabad. GMT. Cinco horas, treinta minutos. Unidades de medición. Tengo el alma sin feriados. Anoto. Y ya he leído. Cenizas de Gramsci. Sus seis cantos seis veces. Y ahora me voy. La agenda es un péndulo en la mano. Un reloj sin fin. O sea... Su señorita... No, no, no. Que trabajó con usted, Griselda García. Sí, ¿qué le dio? De esa editorial que no me hizo entrar en caja. Sí, ¿cuántos puntajes le dio? Me publicó en su blog, señor. Sí, esta porquería. Claro, porque esto usted cree que usted le está dedicando un poema a Pasolini porque lo menciona tres veces o cuatro veces. Sí, sí, Cenizas de Gramsci. Lo demás es su paparruchada o su íntima necesidad de... De hablar de él. De escribir de usted mismo, de hablar de usted mismo y de su agenda. Dicen que... Porque Led Zeppelin decía que la canción es siempre la misma. Ah, la canción es la misma. Uno siempre se replica a sí mismo, ¿no? Bueno, mire, va para su... ¿Quién es su interlocutor cuando usted escribe? Porque usted cree un poema. Sí. ¿Cómo es el rostro de su lector? ¿Cómo es el rostro de su lector? No, mi primer lector soy yo. Ah. Mi primer lector soy yo. O sea que se... Lo dejo, lo dejo macerar un poco, un rato nomás. Lo mancho. Lo mancho. Lo mancho como si le doy el aspecto de ya leído. Como si fuera un poema que usted lo encontró hace tiempo, digamos. Que lo había escrito y... Ah, lo encontré. ¿Cuándo vuelve a él en ese maceramiento? ¿Cuántos días? 11, 12 días, más o menos. Bien. Señor Omar... ¿Cómo está, Omar? ¿Bien? O sea, usted toma distancia del texto. Toma un poco de distancia del texto. Y cuando vuelve, ¿cómo se encuentra con él? Lo veo un poco... Y digo... Ah, 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 oh. Me hago el sorprendido. Como diciendo... Ah, esto lo encontré. Así me hago como que no soy yo, digamos. Entonces lo leo de vuelta. Y ahí es donde me critico. Se critica. Muchas veces, por más que hayan pasado esos 11 días, lo rompo en pedazos. ¿Tiene miedo de ser duro con usted mismo, literalmente hablando? Sí. Lo que pasa es que, ¿sabe qué hago? Lo rompo en pedazos muy prolijos. Ah. Como para que puedan ser pegados después, si en otra oportunidad, mi otro yo. Pero usted es muy bueno con el puzzle. Sí, sí, sí. Entonces que usted hacía puzzles de más de mil, ¿no? Exactamente. Sí. Hay veces que he roto algunos poemas en 1200 partes. Sí. Y después me cuesta un poco. Me cuesta un poco. Contrato a alguien, le pido a mi hija que juegue conmigo a unir. Pero no es como los dibujitos, ¿vio? Porque usted, los dibujitos son fáciles porque tienen colores y demás. Acá hay una hoja con letras escritas. Estoy pensando que no hay peor puzzle literario que aquel que no conoce el texto al cual tiene que armar. Claro, claro. Porque uno no sabe, claro. Y ahí, tal vez... Eso sí, eso sí es poesía. Tal vez queda bien, ¿no? Tal vez lo mejora, porque usted pone un lugar donde... Bueno. ¿Usted conoce al poeta italiano Gabriel Danuncio? No. ¿No lo conoce? Bueno, es uno de los poetas más famosos de Italia. Usted, obviamente, ya no... Gabriel Danuncio. Gabriel Danuncio, sí. De apóstrofe Danuncio. ¿Quiere que le diga un poquito... Sí, por favor. ¿Le hable de él? Sí. Bueno, el tipo fue novelista y poeta también, ¿no? Acá no se habla mucho de él, porque el tipo nació en 1863, imagínese la distancia de tiempo, ¿no? Más de ciento y pico de años. Príncipe di Monteneboso. Fue un novelista, poeta, dramaturgo, militar y político italiano. Mire, todas esas cosas en una sola persona. Ahora, si usted dijera que un tipo es novelista y poeta, ya hay como una contradicción, ¿no? Hay como pocos novelistas que pueden ser poetas o pocos poetas que pueden ser novelistas. Y además dramaturgo y además militar y además político, ¿sí? Toda esa conjunción, esa juntidad espeluznante, las tenía este señor porque... Y era un héroe de guerra. Además había sido un héroe de guerra. Primera o segunda guerra. Y murió en el 38, así que apenas estaba... Ah, capaz que murió en la guerra. Sí, capaz que lo estamos diciendo, eso no lo sabemos. Claro, claro, claro. Si murió o no murió en la guerra. Era de Pescara, de la zona de 10 puntos menos, dice. No sé, 10 puntos menos nos pone Aldo Villagros y Crotí. No sabemos si quiere decir el rating. Lo perdimos. Si lo perdimos Aldo, ya estamos. No tenemos ni los 11.000, ni no tenemos... No, tenemos a María Alejandra Pérez que nos está escuchando de Roma, eso seguro. Así que estuvo en la Primera Guerra Mundial como un galeti, entonces. Estuvo en la Primera Guerra Mundial, claro. Vamos a decir que estuvo ahí. Digamos, pongámosle. Tenemos ocho personas que se han mencionado. Vamos a ver, porque usted es un santo. A ver, buena noticia. Me han revelado, me han relevado. ¿Puedo comunicarme? ¿Solo tengo 30 minutos? Ah, hasta las 16.30 mía. No, ya fue. Perdón, señor. Eduard Revol, desde Barcelona, nos pedí... Yo le había convocado para que saliera a... Pero vio el que se cortó la luz, estuvimos con este sofocón, digamos. La gente tal vez pensó que ya no estábamos en el eterno. Ya no estábamos más. No en el éter, sino acá virtualmente. No, claro, ni siquiera. Podríamos haber volado por los aires. Después de leer ese texto de Merluza, puede pasar cualquier cosa. María Alejandra Pérez también comentó. Los estamos esperando con una vela, dice. Escuchamos como sea. Ese cortó. Allá en Italia también se cortó la luz. Paralelamente, fue un hecatombe mundial. Un momento del mundo donde se quedó todo el mundo sin electricidad. Claro. Yo creo que tiene que ver... Cuando uno se le va la luz, se le va para todo el resto del mundo. El apocalipsis. Acá el operador que no lo mencionamos hoy, señor Javier, el apocalipsis. Él mencionó nada más que el apocalipsis. No sabemos si es que vuelven los de antes, si vuelven los de antes, si se quedan los que están. Es el apocalipsis. La falta de luz. Todo es el apocalipsis. Esto es lo bueno de este país, vio. Todo es el apocalipsis. Los que estaban antes, los que están ahora y los que vendrán. Todo es. No son los cuatro jinetes. Es una manada. Y los poetas peor todavía. Es como una manada de caballos desbocados. Somos de cuatro. Exacto. De a cuatro. Todos van de a cuatro. Van de a cuatro, pero infinitos. De a cuatro. De a cuatro. De a cuatro. Cristina, Lucoso, Zúcaro, todo bien. Ahí se va a cortar de vuelta. Sí, sí, sí. No se cortó. Estamos en territorio. En territorio este... Mirá, mirá, mirá. ¿Qué tiene en el pie? Tiene el pantalón, lo tiene doblado como si le sobrara 20 centímetros. Estamos hablando de un personaje que nos está haciendo señas, amenazando. Pasá, vení. Vení, vení, Merluza. Pasá, pasá. Vení, Merluza, dale. Pasa. Esto usted lo hizo pasar, ¿eh? Yo lo hice. Yo me puedo acercar a la producción. Vení, acércate acá, acércate acá. Sin autorización de la producción. Perdón, perdón, disculpe. Mire, mire lo que dice acá. Danuncio hizo un bombardeo literario en Viena, hojas sueltas con mensajes a los austríacos. Fíjese, vio que los austríacos estuvieron ahí en el medio, ¿no? No se sabía si eran nazis, si eran alemanes, si estaban con la... No, no se sabía. Usted vio la novicia rebelde. Si alguien quiere conocer algo de la historia de la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver la novicia rebelde. Vos que estuviste en el Pondalmayo, en el Ponte Vecchio, una vez allá. Merluza, Merluza Juárez, acá en la radio. Un saludo para la oyencia. Bueno, un saludo para todo Pilar. Porque yo esperaba que quien me había invitado me dé de comer, por lo menos. No, no, no te invitamos, disculpame. ¿Nosotros te invitamos? Me dijeron, sí, sí, por favor, que vengas en muchachos. No, no podemos dormir. ¿Cómo se llama el libro que estás presentando acá en Milena Cacerola? Ni me acuerdo. ¿Cómo no te acordás, boludo? El libro de él. A ver, ¿cómo se llama? Para que lo voy a buscar. Para, espera. No, ¿cómo? No, no, no. Esta es la única entrada que tenés. Ah, sí, bueno. Son los segundos contados tenés. ¿Cómo se llama? Los Matanceros. Ah, bien. ¿El Matancero es? No, Los Matanceros. Los Matanceros. Ah, muy bien. Los Matanceros. Y Educando al País, que es en Memoria. Educando al País. Ah, muy bien. Un mensaje. ¿Qué esperas de la poesía? ¿Se viene el Apocalipsis? ¿Se viene el Apocalipsis? Sí, sí, sí. ¿Esto es el Apocalipsis? ¿Fue el Apocalipsis? ¿Será el Apocalipsis? ¿Cuál es? No, no, no. Ya está. El padre del Apocalipsis se llama Fran y el nene Mauricio. Cisco. Ah, Francisco. Bueno, gracias por haber estado acá. Gracias. Ah, sí. Sí. Señor. Sí, ¿quién me mandó un mensaje? Majo me mandó un mensaje. A ver, vamos a ver. Nos tienen que sacar del aire. A ver, sí. Austrohúngaros. ¿De dónde me lo mandó? Ah, será en... Sí, acá nos... Ah, se quiere sacar una foto. Vení, vení. Dale, rápido. Sí, esto es Radio... Sí, Radio Verdad. Mirá, mirá, mirá. Foto me mandó. Mariano Villafuerte. Saludos desde... Colegas desde Tucumán. Se agarra el pañuelito. Juan Carlos Arroyo. También lo está viendo. Juan Carlos Arroyo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Ahí está. Sí, se terminó. Se acabó. Si faltaba alguna mufa para que este programa no termine... Y cuando apareció él, se cortó la luz. Listo, ya está. Chau, chau, chau. Andate. No te queremos ver más, ¿eh? Bueno. Urpuru, iba a leer... Estoy hablando... Mire, el señor Araldo Villacroa de Sicroti ya no da... Ya no sabe qué hacer para... En fin. Para soportar esto, ¿no? Porque le dijo a mucha gente que nos escuche. La verdad es que nosotros estamos haciendo uno de nuestros tantos papelones históricos. Pero él, como es amigo, ¿sabes de quién es amigo? De señor Craig Chury. Y entonces ya está acostumbrado a estas cosas. ¿Viste ese que dice Gabriel el anuncio? La lluvia en el pinar o el... Bueno, ese lo voy a leer yo primero en castellano. Y después lo vamos a escuchar en la voz de Aldo Villagro de Sicroti. Es largo este, ¿eh? Sí, lo voy a leer entonces. Bueno, va. El problema, ustedes saben, en estas situaciones es que uno tiene que ir moviendo el mouse para arriba. Y a veces eso conlleva a la confusión, al problema del pulso. Ah, que se equivoca. Y te pasás alguna página de esas que tenés ahí guardadas y empezás a leer de otro lado. Claro, empiezo a leer otro poema. Pero esto, por ejemplo, me desapareció ahora. Hace un rato. Ahí está. Ahí desapareció. Desapareció. Usted toca acá y desaparece todo. Si quiere yo acá tengo en punta también para Italia. Señor, se cerró. Le digo directamente. Se cerró la... La... Se secó, se cerró. Bueno, yo tengo acá nuevos puestos italianos igual, ¿eh? Mire. Eso lo vamos a leer después. Mire. Le voy a leer entonces La lluvia en el Pinar. Calla. En las lindes del bosque no oigo palabras que dices. Humanas. Pero oigo palabras más nuevas que pronuncian gotas y hojas lejanas. Escucha. Llueve de las nubes dispersas. Llueve sobre los tamarindos salobres y resecos. Llueve sobre los pinos escamosos e irsutos. Llueve sobre los mirtos divinos. Sobre las retamas refulgentes de racimos de flores. Sobre los enebros tupidos de vallas perfumadas. Llueve sobre nuestros rostros silvestres. Llueve sobre nuestras manos desnudas. Sobre nuestras ropas ligeras. Sobre los frescos pensamientos que el alma deja traslucir. Nueva. Sobre el bello cuento de hadas que ayer te engañó. Que hoy me engaña. Oh, Hermione. Oyes. La lluvia cae sobre la solitaria vegetación. Con un crepitar que dura y varía en el aire según las frondas. Más ralas. Menos ralas. Escucha. Responde al llanto. El canto de las cigarras. A las que el llanto austral no asusta. Ni el cielo ceniciento. Y el pino tiene un sonido. Y el mirto otro sonido. Y el enebro otro más. Instrumentos diversos bajo innumerables dedos. E inmersos estamos en el espíritu del bosque. De arbórea vida a vivientes. Y tu rostro ebrio está hablando de lluvia. Como una hoja. Y tus cabellos perfuman como las claras retamas. Oh, criatura terrestre que tienes por nombre Hermione. Escucha. Escucha. El acorde de las áreas. Aéreas y garras. Cada vez más sordo. Se vuelve el llanto que crece. Pero se mezcla con él un canto más ronco. Que desde allá abajo sube. De la húmeda sombra remota. Más sordo y más débil. Se distiende. Se apaga. Solo una nota. Aún tiembla. Se apaga. Resurge. Tiembla. Se apaga. La voz del mar no se oye. Ahora se oye sobre todo la fronda. Retumbar. La plateada lluvia que purifica. El retumbar que varía según es la fronda. Más tupida. Menos tupida. Escucha. La hija del aire ha enmudecido. Pero la hija del limo lejana. La rana canta en la sombra más honda. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Y llueve sobre tus pestañas, Hermione. Llueve sobre tus pestañas negras de modo tal que parece que lloras, pero de placer. No blanca, sino casi reverdecida. Como salida de una corteza. Y toda la vida es en nosotros fresca, perfumada. El corazón en el pecho es como un durazno intacto. Entre los párpados, los ojos son como manantiales entre la hierba. Los dientes en los alveolos son como almendras amargas. Y vamos de maleza en maleza, o unidos o separados. Y el verde vigor rudo nos enlaza los tobillos, nos entrevera las rodillas. ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe dónde? Y llueve sobre nuestros rostros silvestres. Llueve sobre nuestras manos desnudas. Sobre nuestras ropas ligeras. Sobre los frescos pensamientos que el alma deja traslucir nueva. Sobre el bello cuento de hadas que ayer te engañó. Que hoy me engaña. Oh Hermione. Está así. Ahí está, mira. Lo iba a leer en italiano casi. Pero no. Vamos a escucharlo a Aldo Villagros y Croti. Hola Aldo. Interesante. Hola. La gente saluda. En fin, bueno, vamos con Aldo Villagros y Croti. El mismo poema leído en italiano. Estamos leyendo al señor Gabriele Danuncio. Un célebre poeta italiano. Gabriel Danuncio. La pioggia nel pineto. La pioggia nel pineto. La pioggia nel pineto. La pioggia nel pineto. Taci. Sulle soglie del bosco non odo. Parole che dici umane. Ma odo. Parole più nuove. Che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse. Piove sulle tamerici salmastre d'arse. Piove sui pini scagliosi ed irti. Piove sui mirti divini. Sulle ginestre fulgenti di fiori accolti. Sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani. Piove sulle nostre mani. Ignude. Sui nostri vestimenti leggeri. Sui freschi pensieri. Che l'anima schiude novella. Sulla favola bella. Che ieri ti illuse. Che oggi mi illude. O Ermione. Odi. La pioggia cade. Sulla solitaria verdura. Con un crepitio che dura. E varia nell'aria. Secondo le fronde. Più rade. Merrade. Ascolta. Risponde al pianto il canto delle cicale. Che il pianto australe non in paura. Ne il c'è il cinerino. E il pino ha un suono. E il mirto altro suono. E il ginepro altro ancora. Strumenti diversi sotto innumerevoli dita. E immensi. Noi siamo nello spirito silvestre. D'arborea vita viventi. E il tuo volto ebro. E molle di pioggia. Come una foglia. E le tue chiome. Auliscono come le chiare ginestre. O creatura terrestre. Che hai nome Ermione. Ascolta. Ascolta. L'accordo delle aree cicale. A poco a poco. Più sordo. Si fa sotto il pianto che cresce. Ma un canto vi si mesce. Più rocco. Che di laggiù sale. Dall'umida ombra remota. Più sordo e più fiocco. S'allenta. Si spegne. Solo una nota. Ancor trema. Si spegne. Risorge. Trema. Si spegne. Non sode su tutta la fronda. Crociare. L'argente a pioggia. Che monda. Il crocio che varia. Secondo la fronda. Più folta. Men folta. Ascolta. La figlia dell'aria. È muta. Ma la figlia del limo lontana. La rana. Canta nell'ombra più fonda. Chissà dove. Chissà dove. E piove. Sulle tue ciglia. Ermione. Piove sulle tue ciglia nere. Si che par che tu pianga. Ma di piacere. Non bianca. Ma quasi fatta virente. Parda scorza tuesca. E tutta la vita. È in noi fresca ulente. Il cuor nel petto. È come pesca intatta. Tra le palpebre gli occhi. Son come polle tra l'erbe. I denti negli alveoli. Son come mandorle acerbe. E andiamo di fratta in fratta. Or congiunti. Or disciolti. E il verde vigor rude. Ci allaccia i malleoli. Ci intrica i ginocchi. Chissà dove. Chissà dove. E piove. Sui nostri volti silvani. Piove. Sulle nostre mani ignude. Sui nostri vestimenti leggeri. Sui freschi pensieri. Che l'anima schiude. Novella. Sulla favola bella. Che ieri mi illuse. Che oggi ti illude. O Ermione.